¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper bien y para el día de hoy les voy a mostrar una ronda de productos terminados de cuidado del rostro y del cabello. Todos estos productos los he terminado durante los meses de febrero, marzo y abril. He juntado para que más o menos el video no se haga ni tan largo ni demasiado corto, así que empiezo de una vez porque son varias cositas. He terminado este desmaquillante bifásico de ojos de Nivea. Indica que contiene aceite de semillas de girasol y es únicamente para el área de los ojos. Indica también que remueve eficazmente el maquillaje y la máscara de pestañas a prueba de agua y sí que lo hace. De veras este desmaquillante es bastante aceitoso, es bien aceitosito, pero sí retira hasta la última gota de máscara de pestañas, incluso del delineador Tintaline de Bisú que se fija y se queda ahí, hasta esto lo retira, de veras. Me gustó bastante este desmaquillante y lo considero uno de los más eficaces que haya probado. He terminado nuevamente otra botellita de esta agua micelar desmaquillante de L'Oreal, es la Hydra Total 5. Como ya les dije, es mi agua micelar favorita, sobre todo porque es súper, súper económica. De veras, esto me costó algo de 18 soles, 18.90. Y bueno, retira hasta la última gota de maquillaje y la última gota de suciedad que puedas tener en tu rostro. También terminé esta crema para contorno de ojos con Q10, es de la marca Portugal, indica que contiene vitamina E y retinol. Bueno, lo abrí para aprovechar todo el producto. Debo decirles que no me gustó mucho en realidad porque promete aumentar el nivel natural de Q10 en la piel, rellenando las arrugas, incluso las más profundas desde el interior, para una apariencia más joven y suave. Yo tengo unas ligeras arruguitas acá debajo de los ojos y no me las ha disimulado nada. Así que bueno, y lo he utilizado constantemente, tanto en la mañana como en la noche, así que no considero que esto sea eficaz. Esto lo he estado utilizando por más o menos cuatro meses, pero la verdad que no noté ningún resultado en ese aspecto a nivel de arrugas. Pero sí, bueno, la piel sí se mantenía hidratada, pero eso ha sido el único efecto que ha tenido esta cremita. De Bioderma he terminado este Sevium Serum, como ven lo sigo manteniendo en su cajita. Este es el producto terminado. Es un serum que promete alisar la piel, o sea, si tenemos granitos, si tenemos espinillas por ahí, promete desaparecerlos. Esto indica aplicarlo cada noche, o sea, de manera interdiaria. Y bueno, les soy sincera, siento que no noté demasiado efecto en realidad. Yo el acné que tengo es hormonal, ahí me salen unos granotes gigantes, de veras, y siento de que en ese aspecto no me ayudó. Tal vez para otro tipo de acné sí podría ayudar, pero siento que incluso las medicinas que estoy tomando, o la crema tópica que me recomiendo mi dermatólogo, es mucho más eficaz en mi caso que este serum. Algo que tengo que decirles es que noté un ligero ardor más o menos al mes de uso. Por eso dejé también de utilizarlo un tiempito. La verdad que me ha costado bastante terminarlo, por lo mismo de que no notaba el efecto, y también porque sentí ese ligero ardor. Y eso de mi piel no es sensible, mi piel es grasa, es gruesa y no es sensible. Pero bueno, ese es el efecto que yo le noté en este serum. He terminado también todos los productos que compré de la línea Acniderm de Unique, o Yambal, como se le conoce en otros países. He terminado el limpiador mascarilla exfoliante. Como ven, lo abrí para aprovechar todo el producto. En serio me parece un producto buenísimo, tanto como limpiador y como mascarilla. Esto sí realmente seca, seca los granitos. Esos chiquititos que salen por ahí, esos los seca, de veras, me ayudó a liberarme de eso. Luego la loción tónica astringente. De veras muy buena, la acción era refrescante. Sentía que mi cara era otra después que me la aplicaba. Y finalmente la crema hidratante. Uy, se abrió así. Indica que es de acción matificante y que previene barritos y espinillas. Sobre este tema de matificante, no lo he notado matificante, en verdad. O sea, era una crema bastante ligera, como una loción bien ligera. Se absorbía bien sobre la piel, súper rápido. No dejaba tampoco sensación de aceite. Pero toque seco, matificante, no lo era en verdad. Al menos este que me tocó a mí no ha sido así. Tal vez si alguna otra persona le ha tocado que sea efectivamente matificante, como un gel o como un polvo matificante. Coméntemelo en serio. Pero de veras me ayudó bastante a hidratar la piel. Yo en el mes de diciembre, más o menos, a fines, fui a la playa y terminé con la cara quemada, bastante fea. Y esto me ayudó a hidratarla muchísimo. Así que, de veras, buenísimo este producto de Unique. Segunda vez que termino, este pequeño aceite purificante de Oriflame. Este es de la línea Love Nature, que saben que a mí me encanta esta línea para cuidado del rostro. Este aceite, bueno, ¿qué les digo? Ayuda a secar granitos, a mantener tu piel bastante bonita en el sentido que se ve como que radiante. O sea, no se ve opaca tampoco. De veras, me encantó. Pese a que yo tengo piel grasa, yo me la aplicaba en todo el rostro. Y me ayudaba a secar los granitos y también a hidratar y nutrir la piel. De veras, me encantó. Si tienes piel grasa, esto, úsalo. De veras, cuesta algo de 13 soles si la encuentras en oferta. Y bueno, súper, súper recomendado. He terminado también un par de mascarillas. La primera es esta Clay Mask de Oriflame. También de la línea Love Nature. Es de Bardana. Indica que es para piel grasa. Es una mascarilla con textura de arcilla. Que cada vez que me lo aplicaba, de veras que sentía mi rostro más claro. Y de veras limpio. Efectivamente limpio. Este sachet de 10 mililitros me duró por unas 4 veces. Aplicándome generosamente en todo el rostro. Y como ven, yo tengo un rostro grande. Y sí, me duró 4 veces. Así que está muy bien, de verdad. Si tienen oportunidad de comprarlo, háganlo. Chicas de piel grasa o chicos también. Esta mascarilla está muy buena. También por fin terminé esta mascarilla de Chavings. Indica que es una anti puntos negros más o menos. El tema de que es bueno para limpieza de la piel grasa. La verdad que no me gustó tanto. Incluso esta de Oriflame sentí que me dejaba el rostro más limpio. Pero bueno, ni modo. La había comprado para probarlo. Y... No sé, la verdad siento que el efecto en mi rostro no fue el que esperaba. Ahora, en fragancias terminé. Esta fragancia Fashion 101 de Saison. Indica que es una... Es un perfume. El empaque sí es bien mono. Lo que era la duración del producto era unas más o menos 5 horas. Es un aroma bien dulce, en verdad. A mí me encantan los aromas dulces. Y este sí lo era. El empaque, bueno. Nuevamente está bien mono. Y sí, la verdad que es un perfume que no cuesta demasiado caro. Está algo de 40 soles si lo encuentras en oferta. Y es una buena opción también si quieres decorar tu cuarto con frasquitos. Este está muy bonito. Y por último, para el cabello, he terminado estos dos productos de Lebel. Es de la línea Lean Spert. Son de la línea Ultra Nutritif. Es un shampoo reparador intensivo para cabello maltratado. Y este también. Acondicionador reparador intensivo para cabello maltratado. Debo decirles que esto en mi cabello no me resultó para nada. Sentí que me lo resecaba aún más. El acondicionador, pensé que era el producto más hidratante. Pero no fue así, en veras. Siento que mi pobre cabello teñido de colorado me lo ha secado bastante. Estoy tratando poco a poco de recuperarlo con otros productos. Pero de veras, si realmente tienen el cabello maltratado, no lo usen. Porque por lo menos estos dos que me tocaron no me han tocado buenos. Estos los compré en el Bell Center el año pasado. No, lo compré en el mes de enero. Pero de veras siento que no me han gustado. Tenía muchas ganas de probar productos para cabello de Lebel, pero estos dos me han decepcionado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Como saben, cada producto funciona distinto en algunas personas. Estas han sido mis apreciaciones con todos los productos que han visto. De momento, no voy a repetir con ninguno. Aunque me parece que sí voy a repetir con este aceite de Oriflame. Que de veras me encanta. Y bueno, del agua micelar de L'Oreal ya tengo su repuesto. Porque es el agua micelar más económica que he encontrado hasta el momento. Y buena, con buen efecto. Pero del resto no voy a volver a probar. Tengo muchas cositas que terminar, como ya han visto en mis anteriores hauls. Espero que les haya gustado este videito. No olviden darle like, suscribirse si aún no lo has hecho. Y nos vemos hasta un siguiente videito. Cuídense un montón. Chao. Chao.